¿Qué yo hago? Dígame usted a mí qué es lo que yo hago. No. A nadie. ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? No, mi, grábame si usted... Yo tengo mi Facebook público. Mira a estas mujeres, con un bastón, esta niña vestida, ¿sabrá Dios de qué? Y la bota, que le faltan hasta los dientes. Porque a los que tú dices que yo hago, tú tienes que decirle que le pongan los dientes. Mira, el teléfono es roto. Un teléfono es roto. Debería darle pena, gastar un domingo, venir aquí en Venezuela y ponerte los besos. De lo que yo hago. Vean esto, caballeros, mi gente cubanés. Estas dos mujeres acaban de presentarse en mi casa, esta niña, todo desconchiflada, con un teléfono roto. La otra sin dientes, no tenía dientes, a decirme que ellos no están de acuerdo con que yo lo hago. ¿Sabrá Dios quién las mandó? Aquí no vengan más, porque la próxima que venga aquí no voy a echar agua con mierda. Agua con mierda no voy a echar. ¿Me entiendes? Y mira la otra sin dientes, ¿por qué no voy a echar? Vengan, ven, que te voy a seguir hasta la calle. Ven para acá, mantente, coge tu teléfono y ven para acá, para el lado mío, para que tú veas. Lo que es calentar, para que tú veas que estás sin ganas, no vas a venir más nunca aquí. Si eso es lo que yo quería, eso es lo que a mí me encanta. Eso es lo que a mí me encanta. ¿Dónde se metió la coja y la otra? Mira para allá, ¿para qué disimulan? Son chibatonas, chibatonas de la dictadura cubana y vinieron a mi casa a molestarme. ¿Me entiendes? Esta coja y la otra gorda que va adelante sin dientes, vienen a mi casa un domingo a molestarme, a decirme que ellos no están de acuerdo con no sé qué yo hago. Dile a la revolución que te ponga los dientes y a ti que te mande un país a ayudarte, a arreglarte todo ese cuerpo y que te dé por lo menos un teléfono. Ya, esto es lo que ustedes querían, se lo estoy regalando. Acabamos de presentar en mi casa, yo estaba relajándome un domingo a amenazarme y todo eso por ir para allá porque son esas dos, porque son hasta pendejas, amenazarme de que nadie estaba de acuerdo con lo que yo hago. Y aquí nadie con lo que está de acuerdo es con la dictadura cochina esta que no es capaz ni de darle a su pueblo 24 horas de corriente, que no es capaz de darle comida, que no es capaz de tener el pueblo contento. Entonces ellos vienen a sacarme, a que yo haga esto. Es lo que les gusta. Para que entonces venga la policía a buscarme, la seguridad del Estado tiene que venir a buscarme directamente, la policía y cargarme. Y decirme a mí que yo no estoy de acuerdo en no mandarme una gorda sin dientes y a otra mujer que no puede ni caminar por el cita que parece que le pasó un camión por arriba a decirme nada. ¿Me entiendes? Es lo que está sucediendo ahora mismo este domingo aquí. Y tengo que calentar y poner el tumbado caliente.